Ormitec es una empresa de nueva generación en el sector de la construcción. Nuestro éxito se basa en los pilares de la calidad, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos naturales. Nuestras viviendas consumen menos energía, gastan menos agua y generan menos residuos. Nuestro sistema constructivo basado en paneles de hormigón arquitectónico con aislamiento térmico y acústico agiliza el proceso de construcción de la vivienda al poder ejecutarse a la envolvente en menos de una semana, al tiempo que permite una amplia flexibilidad en el diseño interior al obtener espacios diáfanos, así como una libre elección de materiales y acabados de la vivienda. Entre las principales ventajas que ofrece Ormitec, Construcción, muros pulidos con doble función, al formar tanto la estructura como el cerramiento de las viviendas. Estética, acabado de fachada en hormigón pulido con opciones de personalización exterior de color y textura. Economía, el panel de hormigón con aislamiento asegura el máximo ahorro y eficiencia energética. Calidad, reducción de plazos, rapidez en el plazo de ejecución de las obras, en seis meses puede tener su vivienda. Calidad, proceso monitorizado en la fabricación y montaje de la estructura con la máxima calidad. Mantenimiento, mínimo mantenimiento y mayor durabilidad respecto a una vivienda convencional. Sostenibilidad, construcción respetuosa con el medio ambiente, minimizando su impacto al generar un 50% menos de residuos. Sin sobrecostes, desde el momento en que se firma el presupuesto, sabrá lo que costará construir su vivienda, así como el plazo de entrega. Sin duda, Ormitec, compañía de nueva generación, es lo que las demás empresas de construcción serán en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!